Buenas noches, estimados. Buenas noches, profe. ¿Qué tal están? ¿Están todos los que ya están conectados? Espero que todos estén muy bien. Espero que hayan hecho el ejercicio. Gracias. ¿Jesús? ¿Jesús Flores? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Hicimos el ejercicio? Pues no estuve en la clase de ayer, pero sí, ahorita hace un par de minutos terminé de ver la clase que viene del trabajo y sí, lo hice. Muy bien. Pero igual, tal vez lo revisamos para ver si está correcto. Claro, la idea es que practiquen, que traten de hacer los ejercicios porque esa es la manera como se va, como se aprende, ¿verdad? Excel, bueno, igual que todos los programas, igual que la matemáticas, igual que el inglés, hay que practicarlo para que no se nos olvide. Y para tener un mayor dominio de cómo poder hacer las cosas. Bueno, vamos a... Todavía faltan unos cuantos. Vamos a dar un minutillo más para poder empezar la clase. Gracias. 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 Bueno, vamos a empezar entonces, estimados. Tengan todos muy buenas noches. Vamos a empezar nuestra clase de Excel. Como lo acostumbrado, vamos a pasar lista. Para todos los que están presentes, iniciamos con el señor Adán Timoteo González. Presente, profesor. Carlos Francisco Durán. Presente. Cindy Beatriz García. Cindy. Bueno, todavía no ha entrado. Claudia Verónica Fuentes. Presente. Daniela Noemí Ramírez. Presente. Presente. David Antonio Pérez. Presente. Muy bien. Edwin Alfredo Méndez. Presente. Emerson Adonay Méndez. Ericka Amanda Carrillo. Presente. Gilberto Antonio Álvarez. Griselda Marina Álvarez. Buenas noches. Buenas noches, presente. Buenas noches. Jennifer Michelle Estefany Cortés. Jennifer Michelle. Jessica Arely Maravilla. Presente. Muy bien. Jesús Norberto Flores. Presente. Presente. Yo a mí Carolina Anzora. José Ever Campos. Presente, maestro. José Manuel Rosales. Presente. Jocelyn Angélica Sea. Presente. Carla Gabriela Argueta. Presente. Kevin Jonathan González. Presente. Crisia Vanessa Sandoval. Presente. Luis Arturo Araujo. Presente. Margarita Guadalupe Galvez. Ahorita se está conectando Margarita. Margarita Guadalupe Galvez. Buenas noches. Buenas noches. Presente. María Dici de García. Buenas noches. Presente. Buenas noches. Mario Roberto Mejía. Buenas noches. Presente. Marvin Antonio Landaverde. Presente. Milton Omar Cardona. Presente. Osvaldo Antonio Castillo. Castro. Castro, perdón. Buenas noches. Presente. Buenas noches. Osvaldo. Roxana Lisset Beltrán. Buenas noches. Presente. Y Susana Carolina Juárez. Presente. Muy bien. Bueno. El día de ayer. Eh. Se recuerdan. Estuvimos. viendo. El complemento. El complemento Solver. Que es una herramienta. Muy interesante. Para quienes trabajan con presupuesto. Grandes presupuestos. Proyecciones. Pues les puede servir. E hicimos un ejercicio. Y bueno. Y dejamos uno. Me gusta. Me gustaría saber. Quienes. Lograron hacer el ejercicio. Que nos pueda compartir. Señores. ¿Alguien que haya hecho el ejercicio? No puedo creer. Que nadie intentó hacerlo. Sí. Por lo menos. Intentaron hacerlo. Yo lo hice maestro. Pero ahorita. Estoy con el teléfono. Y no podría compartirlo. Ah. Lo que me dio. Me dio error. Al principio. Porque. En la parte de las restricciones. Parecía. Que. Que. Los datos. Fueran. Este. Mayores. O iguales. Que dos. Sí. Sin embargo. En la parte de la sandía. Dice que el dato. El. El. El máximo. Tiene que ser de dos. Entonces. Ahí había una. Una contradicción. Entonces. Por eso me daba error. Ok. Ok. Alguien más. Intentó hacerlo. Y le dio algún problema. Eh. Yo lo estaba haciendo. Igual. Encontré ese dato ambiguo. Entonces. Lo que hice. Fue subirle la sandía. A tres. Y guiarme por la otra condición. Sí. O restricción. Cabal. Es. 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 Es otra opción. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bueno. Eh. Sí. Esa era otra opción. Y la tercera opción. Eh. Tenían que haber usado. Es que. Ese. Que todos sean mayor que tres. Tenían que obviarse. Eh. Eh. Los dos que tienen el valor fijo de. Sandía. ¿Verdad? Con eso se resolvía. Ese. Este problema. Obviando. La cantidad. De la sandía. Que nos pedían dos. Veamos. Este. Jesús. ¿Quiere compartirnos el ejercicio que usted hizo? Ok. Para que sus compañeros. Algo bien interesante acá. Que les. Que les dio. Es que cuando hay. Una. Restricción ambigua. Él le dice. Mire. No puedo. Aquí me confundo. ¿Verdad? Y. Y. Solver. Da. Da. Un problema. Entonces. Ahí es donde tenemos que. Nosotros. Ver cómo se resuelve. Uh-huh. Eh. Ya estoy compartiendo. No sé si ya les aparece. Sí. Ya lo vemos. Bye. Este. Bueno. Entonces. Según lo que yo vi. En la. 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 Como máximo. ¿Verdad? En nuestro presupuesto. Y que se cumplieran estas condiciones. Acá es sombreado con color. Las que tenían condiciones. Por ejemplo. La papaya. Eh. ¿Dónde está? Acá. Me decía que fuera. Cinco como máximo. Sí. Entonces. Acá. Pues un condicional. Que me. Lo. Eh. Resalte. Si se cumple. ¿Verdad? Que es cinco. Como máximo. Eh. Guineos. Igual decía que. ¿Dónde está? Guineos. Tenía que ser. Veinte como máximo. Entonces. Solberg. Me dejó ahí. Veinte. Las sandías. Era el dato ambivo. Que. Ya hasta después. Sí se me ocurrió. Ovear la sandía. Por el hecho de que usted dijo. Que la gente no comía mucha sandía. Entonces. Para poder respetar el dato de dos. Que teníamos acá. Pero antes de eso. Se me ocurrió. Subirle. A esta condición. Que todos sean. Igual o mayores. A tres. Sí. Entonces sandía. Por eso tenemos tres. Con plátanos. Los cuales me pedían. Veinte como máximo. Eh. Tenemos acá veinte. Y. El último papayas. Que me pedía. Cinco máximo. Ah no. Ese creo que ya lo vimos. O. No sé. Pero acá está. También. Cinco. Ok. Los tomates eran los que faltaban cincuenta. Acá están los tomates cincuenta. Ahí ya. Ya corrió. Sí. Queremos ver. Ya corrió solver. Verdad. Sí. Aquí ya corrí solver. Y aquí están las condiciones. Que le fui agregando. Primero. Acá me cambia. El. El orden. Creo. Sí. Pero. Primero estipulé. Este. Como las dos condiciones. Generales. Verdad. Que todos sean enteros. Y. Que todos fueran. Mayor o iguales. A. A tres. Fueron mis dos primeras condiciones. Y. Ya después. Empecé a meter las condiciones. Eh. Personalizadas. Por así decirlo. Las divididas. Y acá. La misma opción. Valor de cien. Y eso fue todo. Ok. Muy bien. Si. Si. Si algo pudo haber sido diferente. O algo así. Y sí. Cuando tenía. Dato vivo. Acá me parecía que. Tenía un dato. El cual. Causaba. Eh. Que solver no pudiera. Solucionar el problema. Que no tenía una respuesta. ¿Verdad? Uh-huh. Correcto. Correcto. Muy bien. Jesús. Esa es la idea. Entender. Entender. Cuál es el. El. El propósito del complemento solver. ¿Verdad? Eh. Que. En este caso. Pues. Usted. Eh. Tenemos una matriz pequeña. Donde podemos. Nosotros ver. Y podríamos hacer los cálculos. Digamos. Manuales. ¿Verdad? Manuales. Ajá. Pero en el caso de que usted tenga. Una matriz grande. Eh. Unos. Muchos productos. Muchos valores. Ahí sí ya se complica. Bueno. Muy bien. Felicidades. Jesús. Eso es. ¿Alguien más? Sí. Sí. Una consulta. Sí. Esa sería la única solución que nos puede dar Solver con esas restricciones. O hay alguna forma de que nos dé otra solución con las mismas restricciones. Bueno. Bueno. Usted puede estar cambiando las restricciones. ¿Verdad? Y. Y. Generando informes. Y. Y. Algunas veces. Puede variar. Sin embargo. Cuando ya tiene usted. Guardado. Por ejemplo. Un patrón. Él le va a estar dando el mismo resultado. Lo que yo creo que. Abonando un poco lo que dice Eber. Es que. Quizás de repente. Acá vemos que Cebolla me va a comprar 19. Sí. Y no me gusta la solución que me está dando Solver. Tal vez podríamos agregarle otra condición. ¿Verdad? Como por ejemplo. Cebolla. Que no sea más de. 15. Y le agrego esa condición. Podría ser. Así es. Y. Y obviamente. Ahí me va a dar un dato diferente. Sí. O sea. Si usted va cambiando las restricciones. O. 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 Es decir. Va limitando. Por ejemplo. Este. Algunos datos. Le va a ir. Respetando eso. ¿Verdad? Entonces. Sí. Pueden ir cambiando esos. Esos valores. Ajá. Sí. Porque yo también tuve la misma duda que. Que Eber. Ok. Sí. Muy bien. Eso. ¿Alguien más? ¿Tiene alguna opinión? ¿Alguien más? Quisiera opinar. Buenas noches. Licenciado. Sí. Buenas noches. Mi opinión no es acerca del ejercicio del compañero. Solo comentarle que me acaba de unir. No sé si pudiese tomarme la asistencia, por favor. Ah, por supuesto, Emerson. Ok. Emerson. De acuerdo. Gracias. Bueno, entonces, así rápidamente, si hacemos el ejercicio que ya nos mostró Jesús, como él lo hizo. Yo para quitarme, por ejemplo, esas complicaciones que me daba, que daba Solver, traté de ordenar de la siguiente manera los productos, ¿verdad? O sea, puse acá primero los que tenían condiciones más severas, más estrictas, y luego puse los demás. Tal vez hay algún compañero que le ponga Mew a su micrófono. Entonces, les voy a explicar este otro ejercicio para que igual quede claro cómo funciona el complemento Solver. Solver, como hemos dicho, Solver, lo que busca es, en base a un rango de celdas variables, llegar a un valor estipulado, ¿verdad? Que es, que tiene que ser siempre ese valor, tiene que ser una fórmula. Entonces, esa fórmula, tiene que ser el objetivo. Esa es la idea de Solver. Si se fijan, aquí yo tengo, ordené de esta manera la matriz, y rápidamente pues vamos a hacer el ejercicio. Entonces, algo importante es que ese objetivo que usted busca tiene que ser una fórmula. Ahí no puede poner un valor exacto, sino que tiene que ser una fórmula. Entonces, si le damos a nosotros Solver acá, primero, ¿cuál es el objetivo que nosotros buscamos? Es, establecer objetivo es la celda donde nosotros tenemos la fórmula. En este caso es E21. Y el, para llegar a un valor de, el valor era 100. ¿Ok? El valor era 100. Eso es como lo básico. Y lo tercero es, ¿cuáles son las variables que le van a variar? ¿Cuáles son las variables que dependiendo de los, de los valores, vamos a llegar al, al valor esperado? Entonces, usted pone, cambiando la, la celda de variables, usted pone el rango. Así. Y ahí ya tenemos, básicamente, planteado el ejercicio. Viene usted aquí y rápidamente le puede dar Solver. Y ya Solver ya nos está dando un dato, ¿verdad? ¿Vean? Llegó, llegó a 100. Entonces, aquí nosotros después de esto, pues empezamos con las condiciones, ¿verdad? Una primera condición que yo pondría, es que todos estos valores, quiero que sean enteros. Ese sería uno. Otra condición bien clara es que, papayas, papaya, quiero que sea igual a dos. Perdón, a cinco, porque esos son los valores, las restricciones que tenemos, ¿vean? Papayas, quiero que sea igual a cinco. Yo puedo poner aquí un valor directo, o puedo poner la celda, donde tengo la condición. Ahí como usted se sienta más cómodo. Luego, le decimos que es sandía, también. Queremos que sea igual a dos. Agregar. Luego, tomates. Tomates. En este caso, tomate. Queremos que sea menor o igual que. 50. Agregamos. Guineo. Menor o igual que. 20. Agregamos. Y, plátanos. También, menor o igual que. 20. Agregamos. De allí. Le vamos a decir que todos sean mayor que tres, pero en este caso. En este caso, yo no voy a incluir la papaya y la sandía, porque esos tienen valores estipulados. Entonces, yo le voy a decir que otra restricción más es que todos, después de los valores que ya tengamos definidos, es decir, desde D9 a D11. A D20, perdón. Sean mayor o igual que. Tres. Ok. Aquí nos va a dar un problema, porque le estamos poniendo una condición ahí a los tomates también. Pero veamos qué pasa. Le damos a agregar. Y vamos a ver qué hace ahora Solver. Solver. ¿Está leyendo? ¿Está leyendo? Ok, dice Solver se estuvo los valores de la solución actual que muestran en la hoja de cálculo. Continúa. Como que lo pusimos muy restrictivo, entonces él no encuentra los valores. Entonces, vamos a ver qué ha pasado aquí, ¿verdad? Vamos a dar Cancelar. Vamos a volver a dar Solver. Y aquí probablemente lo que nos está... Vamos a cambiar esta. Le vamos a poner que sea mayor a tres. Y... Platanos en adelante. Acá. Ok. 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 Está buscando él las mejores opciones. Entonces, es probable que él no encuentre una solución óptima. Y por eso es que está tardando, ¿verdad? Lo vamos a detener. Ok. Vamos a eliminar esta. Vamos a ver qué está pasando. Establecer objetivo, valor de 100. Ok. Hoy se nos dio una respuesta. Vamos a dar a aceptar. Y... Vean lo que hizo, ¿verdad? ¿Qué pasó con tomate, guineo y plátanos? Nos puso... Nos puso cero. Porque la condición era que sean menores o iguales a estos valores. Entonces, acá lo que podemos nosotros es agregar otra condición. Donde le vamos a decir que el tomate, el guineo y los plátanos, por lo menos, sean también mayores o iguales a 15. Y hoy le damos a resolver. Ok. Y hoy sí nos mandó un valor. Entonces, veamos. Entonces, veamos. Todavía nos falta. Por ejemplo, tenemos valores con cero. Le vamos a dar a resolver. Le vamos a agregar... Una condición más, que es la que le quitamos, que... De... Bien, adelante. Mayor o igual que 3. Ok. Y le damos a resolver. Ok, entonces hoy sí. De esa manera podemos utilizar este argumento que es solver. Pero vamos a aprovechar para hacer otro ejercicio. Se lo voy a compartir ahorita. Vamos a aprovechar para hacer otro ejercicio. Permítanme. Gracias. 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 Lo que hicimos anteriormente era para llegar a un valor. Este ejercicio que vamos a hacer ahora es para buscar la maximización de algunos valores. En este caso, la maximización de beneficios de algunas acciones. Eso es lo que nos están pidiendo. Permítanme un momento. Ok, entonces vamos a hacer ahora el ejercicio de maximización de beneficios. Fíjense bien, este es diferente al otro porque en el anterior lo que nosotros buscábamos era llegar a un valor, a un objetivo. En este no, en este no, lo que hacemos es que nos están pidiendo llegar a un beneficio. Entonces, para eso nosotros tenemos que trabajar algo así como ecuaciones lineales, ¿verdad? Donde vamos a depender de varios valores. Entonces, si leemos el problema, dice que una persona tiene 15 mil dólares para invertir en dos acciones. O sea, acción A y acción B. La acción A tiene un interés anual del 9%, la acción B tiene un interés anual del 5%. Esta persona quiere invertir como máximo 9 mil dólares en A y como mínimo 3 mil dólares en B. Y también quiere invertir en A más que en B. Quiere decir que en la acción A quiere invertir más. Entonces, ¿qué es lo que nos piden? ¿Cómo debe invertir los 15 mil dólares para el beneficio máximo de la inversión? ¿Y cuál sería ese beneficio anual? Es decir, al año, la sumatoria de las dos inversiones tiene que darnos un beneficio. Y ese será el objetivo a encontrar. Recordemos que el beneficio es el interés. Entonces, por cada valor que yo tenga, yo le aplico el interés. Entonces, ese porcentaje de interés va a ser mi beneficio. ¿Se entiende el problema? ¿Se entiende el problema, estimados? ¿Se entiende el problema, estimados, 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 estimados? En B. ¿Ok? Entonces, B. Estas son las cantidades. Perdón, estas son las acciones. Tengo dos acciones. Aquí me dice A y B. Pero el interés. El interés es diferente. El interés de A es. Dice el ejercicio que el interés de la acción A es del 9%. 9%. Y el interés de B es 5%. ¿Ok? Acá está en el ejercicio, vean. La acción A. 9% de interés. Y la acción B es 5% de interés. Entonces, aquí estamos nosotros como que aclarando, ¿verdad? En este cuadrito que he puesto aquí, vamos nosotros a poner las restricciones. Las restricciones. Las restricciones que nos están diciendo, que tenemos que tomar en cuenta, es que la persona quiere invertir como máximo 9000 dólares en A. Vean. Como máximo. Acá está. 9000 dólares en A. ¿Ok? Entonces, esa es la primera restricción. Como máximo. O sea, no se puede pasar de eso. Entonces, vamos a decir que la acción A que tenemos acá. Tiene que ser menor. O igual. ¿Cuánto? ¿Qué cuánto, señores? 9000, ¿verdad? Porque eso es lo máximo que quiere invertir. Esa sería la primera restricción. Veamos cuál es la segunda. Dice que, como mínimo. Como mínimo. 3000 en B. Ah, ok. Entonces, quiere decir que B. B. Tiene que ser. Mayor. O igual. Como mínimo. Mayor o igual que 3000. Ok. Esa sería la segunda restricción. Ahora. Nos dice también que. Esta persona quiere invertir en A. Más que en B. Ok. O sea que A. A. Tiene que ser. Mayor. O igual. Que. B. Porque él está diciendo que en la acción A quiere invertir más que en B. Y otra última restricción sería que él lo que quiere invertir son 15.000 dólares. ¿Verdad? Eso es lo máximo que él tiene que invertir. Entonces quiere decir que. La acción A. Más la acción B. Tienen que ser menor. O igual que 15.000. Que esto es lo máximo que tenemos. Entonces, vean. Ya tenemos este. El interés. Y ya tenemos las restricciones declaradas. Pero ahora. Pero ahora. Vamos a. Vamos a hacer acá otro cuadrito. Donde vamos a poner. Las acciones. Que es A. Y que es B. Vamos a poner la inversión. La inversión no lo sabemos. Porque eso es lo que. Eso es lo que. Lo que andamos buscando. ¿Verdad? Que nos diga. Solver. Cómo. Cómo es la mejor forma. De que nosotros. Invertamos ese dinero. Y. El interés. El interés. Es que es el. El interés. Es lo que nosotros. Es la ganancia del dinero. ¿Verdad? Dependiendo. Del interés. De la acción. Así es el beneficio. Que nosotros vamos a adquirir. Entonces. Lo que nos faltaría es. Beneficio. ¿Están entendiendo el ejercicio, señores? Señores. Estamos atentos. Sí. ¿Sí? Sí. Ok. Bueno. Vamos a hacerle aquí a esto. Le vamos a hacer un cuadrito. Ok. Entonces tenemos. Las acciones. La inversión es lo que vamos a. A buscar. Y. El interés. Ya sabemos que el interés es. 9%. Para la acción A. Que es este dato que tengo acá. Para la acción B. El interés es el 5%. ¿Cuál va a ser el beneficio entonces, señores? ¿Cuál sería el beneficio? ¿Cómo? El interés por la inversión. Es correcto. Así es. O sea, el beneficio va a ser. La inversión. Por. El interés. Ahorita, como no sabemos cuánto va a invertir, ¿verdad? Por eso es que le pone el cero. Entonces, lo mismo acá, ¿verdad? Va a ser la inversión. Por. El interés. Ok. Entonces, ya teniendo declaradas todas las variables. Nosotros le vamos a decir que aquí. La sumatoria de esto. Es decir. Esto. Más esto. Va a ser el. El. Ok. Y estos tienen que ser. Son valores. Son valores. Son valores. Son valores. Y aquí la inversión, pues, es la. La sumatoria, ¿verdad? La sumatoria de lo que nos va a sugerir que invertamos. Entonces, igual aquí tendría que ser. Esto. Más. Ok. Entonces, ya tenemos como que planteado el ejercicio. Que nosotros le vamos a decir a Solver que nos ayude a resolver. Ok. Empezamos entonces acá. Nos vamos a resolver. Nos vamos a resolver. Señores, ¿me van siguiendo? Sí. Ok. Bueno, entonces, ¿cuál es el objetivo que yo quiero establecer? El objetivo que yo quiero establecer en este caso es el beneficio. ¿Qué es lo que ando buscando yo acá? Yo lo que ando buscando es la maximización. Ya no es un valor, sino que ando buscando la maximización de beneficio. ¿Cuál va a ser la mejor manera de invertir para que yo obtenga el máximo beneficio? Variándome, ¿qué celdas? Estas dos celdas, ¿verdad? Aquí quiero que me diga cuánto tengo que invertir. Aquí le vamos a poner el método de resolución simplex LP. Allí en la ayuda ustedes pueden leer para que sirve cada método de resolución. Pero en este caso, como es genial, que vamos a poner simplex. Ok, ¿estamos hasta ahí claros, señores? Sí. ¿Sí? ¿No hay dudas? ¿De todo lo que estamos haciendo? Ok. Entonces, hoy vamos a empezar con las restricciones que ya nos pusieron acá. Ok. Bueno, vamos a agregar la primera. La primera restricción es que... Veamos. La primera restricción es que... HTC... Tiene que ser menor o igual que, dijimos... Acá, HTC, que es la acción A. Vean aquí la inversión A. Esta celda... Esta celda, HTC, esta, tiene que ser menor o igual que 9000. Esta es la primera. Es esta la que estamos diciendo. Que la inversión que vamos a hacer en A tiene que ser menor o igual que 9000, porque ese es el tope que nos están pidiendo. Y agregamos la primera. Luego nos dice también que la otra condición es que... que... que B... que B... tiene que ser mayor que 3000. Ok. B, que es la acción B. Esta inversión... Tiene que ser mayor o igual que... Veamos. En este caso sería H14. Tiene que ser mayor o igual que... 3000. Ok. Agregamos esa también. Y... La otra nos dice que A... tiene que ser mayor o igual que B. Es decir, lo que yo voy a invertir en A... va a ser más que lo que voy a invertir en B. Entonces, ahí sería... Entonces, ahí sería... que... HTS, que es la inversión en A... que tiene que ser... mayor o igual que... que H14. Agregar. Y la última nos dice que la sumatoria de ambas... la sumatoria de ambas inversiones... O sea, en este caso, la inversión de A y la inversión de B... Tiene que ser menor o igual que... 15,000. Ok. Entonces, en este caso sería... que H15, que la tenemos acá... sea... menor o igual que... 15,000. Ok. Ahí creo que ya pusimos las... todas las condiciones. Vamos a ver. Vale. Entonces... le damos aquí cancelar. Entonces, ¿qué le estamos diciendo aquí? Que... me devuelva él... los valores... máximos... de beneficio... dependiendo de... la inversión que yo tenga que hacer. Eso es lo que le estoy pidiendo... le estoy pidiendo yo a Solver. Fíjense bien que aquí, pues... usted dice... no, pero eso está sencillo porque... ahí yo puedo calcularlo... en la mente... o hago una fórmula ahí en Excel y ya... puedo hacerlo fácilmente, pero... usted... imagínese que tiene... una cantidad X de acciones, ¿verdad? eh... donde quiere, pues... este... buscar estos valores. Entonces, allí... es donde se complica porque... usted tiene que empezar a jugar con todos esos valores... y ver... dónde es que más le conviene. Puede ser también que esos valores... valíen... varíen en sus cantidades... entonces... ahí usted no va a saber... cuál es la... la... eh... la inversión... más... más aproximada... que usted tiene que hacer... para que le dé un máximo beneficio. Entonces... eh... se entiende el ejercicio... cuál es lo que... lo que estamos buscando... en los anteriores ejercicios... si se fijan... lo que buscábamos era un valor... un objetivo, ¿verdad? llegar... a un presupuesto... que nos habían dado... aquí no... aquí lo que estamos diciendo... es que nos... que nos devuelva... un valor máximo... verdad... de... de dos valores... un valor máximo... de dos... de dos valores dados... para conocer la... y cómo tenemos nosotros que... eh... asignar... la cantidad de dólares... que voy a invertir... en cada... acción... bueno... entonces... vamos a ver qué nos... responde aquí... resolver con esto... damos buscando... A y B... le damos resolver... y... bueno... él ya lo hizo... inmediatamente... vean... le damos a aceptar... y qué es lo que... él hizo... si se fijan... inmediatamente... le dijo... mire... para que esa inversión... sea la más adecuada... con esos... porcentajes de interés... que usted está poniendo... verdad... en este caso estos... eh... usted tiene que invertir... los nueve mil... nueve mil... que tenía... pensado en A... y la diferencia pues... seis mil... que son de B... entonces... ese es... el mayor beneficio... que usted va a... va a obtener... con estos porcentajes... automáticamente... él le devolvió... eh... los valores... ¿verdad? y bueno... aquí como ya... sabíamos que... el... el beneficio iba a ser... el valor de la inversión... por el interés... entonces... eh... ese sería... el... el... el ejercicio... de... maximización... de beneficios... vean... maximización de beneficios... entonces... bueno... que nos tocaría... aquí nada más... generar un informe... vamos a... generar... un informe de responder... vamos a ver... que nos... que nos devuelve... ok... entonces... lo que nos pone es... el... el detalle... de lo que ha... de lo que ha realizado... ¿verdad? opciones de... resolver... qué opción usamos... en cuánto tiempo lo hizo... cuáles fueron las celdas que intervino... y aquí... nos dice que... eh... la precisión... vean... es casi exacta... y nos da el cuadro de... de las celdas que él... eh... modificó... de las celdas de referencia... de los... valores originales... los valores finales... y... las restricciones que pusimos... ¿tienen alguna duda... estimados? ¿creen que hacen... este... un ejercicio de... estos... vamos a... quería... bueno... quizás antes de... de... el ejercicio... les voy a compartir... este... este archivo... para que... para que ustedes lo tengan de referencia... y recuérdense que... solver... la... el beneficio que tenemos... es que él nos deja guardado... el escenario... que nos ha devuelto la solución... entonces... aquí usted perfectamente puede ver... además... de... en el reporte... donde... donde están... todas las restricciones... que hemos hecho... usted puede ver... aquí también... en el escenario... que ha quedado guardado... eh... todo... todo lo que... parametrizó... para poder llegar... a ese valor... ok... ¿estamos claros... estimados? ¿tienen alguna duda? aquí la... aquí la clave de esto es... eh... hacer ejercicio... ¿verdad? plantearse problemas... este... y ponerse a jugar... con... con los valores... podría... podría... podría haber también... eh... un... un problema que nos digan... mire... yo no quiero... eh... yo no quiero... maximización... sino que quiero... que... me minimice... ¿verdad? ciertos parámetros... por ejemplo... yo quiero saber... cuánto es... la mínima... las mínimas horas... que quiero... que tengo que invertir... para... para sacar... eh... una... para sacar un curso... por ejemplo... ¿verdad? cuáles son los mínimos... recursos... y horas... que yo necesito... para... eh... sacar una carrera... universitaria... ya... entiéndose como recursos... eh... todo lo que usted necesita... para sacar su carrera... entonces... se puede plantear un ejercicio... donde digamos... en cuánto... tiempo... mínimo... puedo yo sacar... una carrera... y... y cuánto... recursos... mínimos... puedo yo gastar... llámese... libros... llámese... este... cualquier otro material... que nos permita... eh... sacar esa carrera... ok... bueno... entonces... voy a... les parece... les comparto este archivo... para que lo tengan... de referencia... sí... ok... vamos... ahorita... lo vamos... a compartir... en el... los... en el... en el... no... lo vamos... Ok, tengo que verlo. ¿Me avisan si lo tienen, estimadísimos? ¿Lo tienen? Aún no lo veo yo. Aún no. Ahora sí. Sí. Bueno. Gracias. Ok, entonces, eso sería, estimados alumnos, hasta aquí hemos llegado con funciones y este complemento que es también una herramienta muy interesante para utilizarla en nuestro, como les digo, más que todo se usa en temas de presupuesto. Mañana ya iniciamos con otro tema, también muy bonito, más complejo. Les suplicaría a todos que estén exactamente a la hora, en punto, porque a esa hora vamos a empezar con la clase el día de mañana para poder cubrir todo el material que vamos a ver. Por el momento esto sería, estimados, nos vemos el día de mañana, espero que hagan ejercicios, espero que revisen los archivos que les he mandado, esta es la clave. Y tengan todos muy buenas noches. Y tengan todos muy buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Ok. Solo una consulta, yo entré a las ocho y veinte, ya no pude decir presente, pero estuve en la clase. Michelle Stephanie. Sí, correcto. Ok. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, tengan todos.